Baila Si este fuera el último día, dime que te gustaría, que vuele tu imaginación Esta noche se acabará el mundo, no luego dolió un segundo, yo te daría mi amor Baila, olvida tus problemas, deja ya esa pena, la vida es corta y no hay por qué estar llorando Baila, baila a tu manera, baila como quieras, y si se acaba el mundo nos vamos bailando Bailando Si este fuera el último día, dime que te gustaría, que vuele tu imaginación Esta noche se acabará el mundo, no luego dolió un segundo, yo te daría mi amor Baila, olvida tus problemas, deja ya esa pena, la vida es corta y no hay por qué estar llorando Baila, baila a tu manera, baila como quieras, y si se acaba el mundo nos vamos bailando Baila, baila a tu manera, baila al mar La vida es corta y no hay por qué estar llorando, dale un abrazo a tus amigos, llena de alegría con tu ritmo Bailando la pasas mejor La vida es una sola y quién sabe si hay otra Baila, olvida tus problemas Deja ya esa pena La vida es corta y no hay por qué estar llorando Baila, baila a tu manera Baila como quieras Y si se acaba el mundo nos vamos bailando 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 Y si se acaba el mundo nos vamos bailando Y si se acaba el mundo nos vamos bailando Baila, baila a tu manera 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 Baila, baila a tu manera